Somos Tobas, Tobasú, que se mueven al compás, a este ritmo sin igual, somos Tobas, Tobasú Ey, ey, Tobasú, ey, ey, Tobasú Ya la gente está bailando y gozando sin parar, ya la gente está bailando y gozando sin parar Somos Tobas, Tobasú, que se mueven al compás, a este ritmo sin igual, somos Tobas, Tobasú Ey, ey, Tobasú, ey, ey, Tobasú Muy bien Arriba Con su danza y su penacho y su canto señuelo, con su danza y su penacho y su canto señuelo Somos Tobas, Tobasú, que se mueven al compás, a este ritmo sin igual, somos Tobas, Tobasú Ey, ey, Tobasú, ey, ey, Tobasú Ya la gente está bailando y gozando sin parar, ya la gente está bailando y gozando sin parar Somos Tobas, Tobasú, que se mueven al compás, a este ritmo sin igual, somos Tobas, Tobasú Ey, ey, Tobasú, ey, ey, Tobasú Movimiento Alcariq y alcariq y alcariq y alcariq y alcariq y alcariq, a este routes y alcariq ¡Gracias!